¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os traigo Trains in World 3, un juego que salió hace un par de días, tanto para PC, Xbox One, Playstation 4, 5, Xbox Series X y S, que lo tenéis en Steam, también lo tenéis en el Game Pass, que es como lo tengo yo, yo lo tengo en el Game Pass, y no lo traje antes porque tenía problemas con el juego, no podía crearme el perfil, yo tenía que hacer una demo vidas para que funcionara. Pero bueno, vamos a ver lo que es el juego, es un simulador de trenes, que puedes hacer viajes en ruta, puedes elegir, bueno, no sé si puedes elegir la ruta, la verdad es que creo que es la primera vez que voy a jugar a este juego, fui a otro de trenes, pero no me acuerdo si era este, era otro, antes he probado para entrar en uno y no me ha quedado nada, he tenido que hacer luego el tutorial y esas cosas. Vamos a coger uno que sea poco tiempo de viaje, o igual no, mira, no, vamos a hacer uno de estos, uno de estos de aquí, ¿vale? Vamos a hacer uno de alta velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque son mucho más cortos, vamos a elegir uno de 30 minutos o algo así, ¿vale? Temporary Contra, Raiders of the Tanks, Filling In, a coger este mismo, tío, Raiders of the Tanks, no sé lo que es, pero bueno. Bueno, aquí os traigo este vídeo para enseñaros el juego. No sé lo que está diciendo. ¿Pero hay sonido? Sí, vale, que rayada, tío. Me dice no sé qué, no sé cuántos, que bueno, que podemos ir tirando, pero creo que ahora me va a decir cómo empezamos. Sí, tenemos que poner la llave, la master de Key del tren, luego tenemos que poner esto en neutral, vale, luego tenemos que poner, abrir las puertas, que por cierto, tienen que ser la derecha, creo que era la U, exacto. Y arriba de izquierda nos pone que va cargando los viajeros, ¿vale? Creo que hay otro DLC que está, que creo que es de carga o algo así, de llevar cargas no de viajeros, sino carga de materiales y demás a otras zonas, ¿vale? Pero bueno, vamos a esperar a que cargan los viajeros, iremos tirando para allá. Hay muchos botones, la verdad, es un simulador, ¿cómo no? Hay cosas que no sé usar. ¿Esto qué es? Un teléfono. Esto es Whipper Mode. El problema es eso, que también hay cosas en inglés y otras que están en español. Y me rea un huevo, tío. Estoy cerrando la puerta, ¿verdad? O eso es una bomba. Sí, vale. Ya tenemos que poner esto en forward. Eso es. Le damos al reset de rea. Y ahora esto es... Vale, sí, esto es con la... Con la vamos tirándolo. Y empezamos... Ahí vamos. Tiene que poner esto en marcha ya, ¿no? Estamos. Vale, nos marca una velocidad aquí abajo a la derecha que pone como unas 30 o así. El problema es que yo... Hay cosas que no sé de los trenes, ¿vale? Lo de arriba a la derecha, me he dado cuenta que eso que está verde, que tiene una línea en medio, es que podemos pasar. Es como un semáforo. Cuando se pone en rojo, justamente a la parte izquierda de ese simbolito... Cuidado, que me estoy pasando. ¡Que me estoy pasando, frena! Cuidado, que no volquemos, loco. ¡Frena! Esa que pone de 40 a 50. Vamos a darle un poquito así de velocidad. Se me faltaba volcar ya. Nada más salir. Hubiera sido maravilloso. Pues eso, que arriba de la derecha está verde. Cuando no podemos pasar, estará rojo. ¿Vale? Y pondrá los metros que faltan para tener que frenar en esa zona. Mira. Mierda, amigo, cagodón. Vamos a dar velocidad ahora. Tenemos que parar en la ubicación de 2,6 kilómetros. Imagino que será para que bajen los pasajeros y coger a otros. ¿Vale? Pero ahí estamos. Bueno, tenemos esto. Creo que podemos ir por... Podemos hacer así, salir. Hacer así. ¡Hola, pasajeros! Hola, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Quién está conduciendo? Entonces vengo aquí, hago así, para que la palmamos luego. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Te imaginas que lo voy a volcar. Vamos a ver al estar ahí. Vale, parar en la ubicación en 2 kilómetros. Yo creo que vamos bien. Podemos hacer un pequeño zoom por si hubiera que ver algún cartel o algo. Pero por ahora vamos bien. Y lo de la de arriba a la izquierda, del todo que pone 13,3, 06, 13,5, creo que es el tiempo en el que vamos a tardar en llegar a esa ubicación. Así que... O el tiempo que deberíamos de estar ahí, en ese tiempo. Así que ahora veremos. Falta un kilómetro y medio aún. Pero vamos a 75. ¡Guau! Muy lentos. Igual deberíamos de ir a tope. Es que no lo sé, tío. Aún estoy un poco rayado con este juego porque no sé lo que me marca la velocidad. No sé si es ese circulito rojo que seguramente será el tope de esta zona. Porque luego hay carteles por ahí que pone 20, ¿sabes? Y luego ahí te pone eso así. Entonces no... No lo entiendo. Vale, voy a ir frenando. No tanto, loco. No tanto. Gracias. Vamos a ir en uno. ¿Ves? Ahora mira. Fijaros que pone 110. Pero aún queda un kilómetro. O sea, no queda en 900 metros. Si voy a... Si empiezo a subir velocidad nos vamos a estampar. Ya es que lo tengo claro. Tengo que empezar a frenar, ¿eh? Aunque esto aún no lo tengo yo claro de... Voy a ir sin frenos. O sea, sin acelerar ni frenos ni nada. Que vaya la máquina sola. Por ahora vamos bien. Tenemos que frenar en 500 metros. Voy a ir frenando ya. Porque no llega... No, no, ¿eh? 400. Los trenes es como que tiene varios frenos. Eso nunca lo... Estamos en bajada, chaval. 200. Quito el freno. 200. Le meto otra vez el freno. Vale, estamos llegando. Mira los pasajeros ahí, ¿eh? Madre mía. Freno 2. ¿Lo voy a hacer bien y todo? ¿En serio? Freno 1. Para que no frene tanto. A ver si llegamos justo ahí en ese sitio. Venga, 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 venga. Pues no, frenamos. Atape. Y ahora abrimos. Creo que es en la... Y... Oh, me ha salido bien. Madre mía. Pero esto de velocidad tiene poco, ¿no? Quiero decir, 125 solo kilómetros por hora. Esto es una mierda. ¡No, hombre! ¿Queréis subir, locos? Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Me puedo sentar? Hola. Vamos a volver. Ahí estamos. Arrastramos puertas. ¡Ah, pringo! Y nos piramos. Venga, que está en verde. A un kilómetro, vale. ¡Perfecto! Voy a meterle velocidad a tope. Vale, hay 600 metros semáforo. ¡A ver! El sonido mola bastante, tío. Está bastante bien hecho eso. Gráficamente no es muy allá. Está bien. Pero bueno, 600 metros tenemos que parar otra vez. Coño, pues tampoco está tan lejos, ¿eh? Voy a quitar la velocidad porque es esto, ¿qué es lo? What the fuck? 400 metros. Ya voy frenando poco a poco. Claro, es que los frenos... Yo no sé cómo van los frenos aquí. Si puedo frenar a saco y la gente se estampa ahí contra... Vale, vamos frenando. Meto freno a dos. Ya creo que vamos a quedar bien. Meto freno a tres. Por si acaso. Suelto freno a tres. Le meto el dos. Le meto el uno. No pongo ninguno. Para ir lo más... A lo verde posible. Que creo que en ese nos va dando puntos. Lo que no sé es para qué. Sinceramente. Tengo que parar justo ahí. Chaval, perfecto. Venga, ponía. Espera, no sé qué. Yo he cerrado directamente. Bueno, igual. No pasa nada. A tope. Abríngas. ¿Puedo abrir la puerta y saltar? Eso tengo que probar, ¿eh? Tengo que probar a abrir la puerta y saltar. Y que el tren se haya tomado por el culo con los pasajeros. Uy, se había puesto en amarillo, ¿eh? ¿Y las luces qué? ¿Qué? 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 Vale, estoy en un Power 2. ¿Está bien? Vamos a 75. Puedo darle un poquito más de caña. A un kilómetro y medio. Tenemos que frenar otra vez. Dios, igual vamos un poco rápido, ¿eh? Vale, P3. No quiero más velocidad. No quiero más velocidad luego. Aunque le está dando caña, ¿eh? Vale, sí. Velocidad. Voy a ir frenando. Vale, 600 metros. 500 metros. 300 metros. Ah, hay un tren ahí. Creo que estaba esperando a que llegue yo. Maravilloso. 200 metros. Voy a meter freno. Freno 2 por si acaso. Meto freno 1. Así vamos tirando más para adelante. 70 metros. Espera, espera. Quiero llegar bien. Quiero llegar bien. Un poquito más. Un poquito más. Perfecto, loco. Izquierda también, ¿no? Vale. Ya podéis salir, loco. Creo que he llegado antes de tiempo y todo. Puede ser. Madre mía. Vale. Power 4. Y estamos en bajada, chaval. Está lloviendo, loco. No he visto yo esto. ¿Cómo le doy a esto? ¿Cómo se llama esa mierda? Buah, no lo sé, loco. No sé cómo se llama. ¿Es switch o algo así? Tengo que tener cuidado porque... Mierda. Voy a meterle en dos para que no vaya tan rápido por si pasa lo que sea. ¿Qué coño ha sido eso? Ah, ¿estamos llegando ya? Estamos llegando ya. Loco. Pues ahora lo miro. Ahora cuando estamos aquí parados. Vale. O menos mal, ¿sabes? La, 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 ahí. Ah, es el weeper. Se llama weeper. Bueno, vamos a meterle ahí. Vale, vale. Es esto de aquí, tío. Es que como hay varios trenes también en el juego. Venga, acelera. Bueno, por lo menos ya vemos bien, más o menos. Tenemos que llegar a 13.17. A ver si es verdad. Vale. Vale. Está a dos kilómetros y medio, vale. Estamos a tope, estamos a tope. Cuando vienen los trenes de cara me acojona. La verdad. Voy a poner P3, que tampoco quiero, ¿sabes? Ves si pone 45.70. ¿Eso qué coño significa? ¿Por qué pone 45.70? Dígamelo. Vamos a tope, a 106. Vale, le voy a dar un poquito más, va. Si volcamos, culpa vuestra. 30. ¿Por qué pone 30? ¿Por qué pone 30? Estamos a un kilómetro. Estoy aquí frenando ya, eh. Eh, acierto. Conduce cualquier club con trato entre 20 millas. Voy frenando ya con el B2, tío. Porque estamos a 72 metros. Vale, meto el B1. Hostia, igual esto debería de estar para atrás. Ves si ahora pone aquí. 20.30 a la derecha. No, amigo, no. Ah, igual son para los giros. Puede ser que sean para los giros. O algo así. Puede que sea para los giros. Cuando haces esos giros ahí. Claro, en la otra parte no habían giros, tío. Es lo que me raya. Vamos sin frenos. Mierda, vamos con retraso, tío. Vamos con 30 segundos de retraso. Pues mira que le da caña, eh. Es que me cuesta mucho frenar, tío. Yo creo que puedo ir con más caña y frenar luego. Vámonos. A ti, lina. Ves, aquí ahora me pone que no pasé de 50. Y es a 7 kilómetros. Vale. Que no pasé de 50. No sé por qué. Estamos en subida. Ya estamos en bajada. Lo que me extraña es no poder ponerle como un tope. Oye, no pases de tanto, ¿sabes? Me extraña mucho, tío. Tiene que haber algo por ahí. Pero ni idea. Dale caña, dale caña. Tú dale caña. Vale, no quiero pasar, eh. No quiero pasar de largo. Que nos vamos a la mierda. Ahí, 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 ahí. Justito, rozando. Vale, este lo pasamos. Ese ahí pone. 45, 70. Me meto un poco de freno, por si acaso. Bueno, ¿puedo meterle más caña? Eso me rayó mucho. Que alguien lo ponga en... En los comentarios qué significa esa señal. Vamos a 110, eh. Lo máximo que hemos llegado. Fijaos, no quiero pasar. No quiero estamparme ahí. Madre mía, eh. Qué día se ha quedado. Está haciendo de noche, no me jodas. Uf, pero no para que no hemos quedado ahí. Si no, sí que nos vamos a la mierda. ¿Ves? Ahí ya me he acojonado y ya he soltado. Es que tampoco me pone hacia dónde tengo que ir. ¿Cuál es la ruta? Ni nada, tío. Te lo tienes que aprender. Un kilómetro con ocho, vale. Porque como de repente tengas que girar a saco, se va el tren a la mierda. 1,5, vale. Voy a quitar las marchas. Porque a 1,4 vamos a 100, o sea que... Uf, vamos a llegar muy justos, tío. 4, 3, 2... 4, 3, 2... Para que llegamos bien. Ah, por 5 segundos, tío, mira. Qué cago en la hostia. Podría frenar aquí ya. O sea, no... Coño, le ha costado, eh. Creo que se ha bugueado. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Escucháis esa mierda? ¿Por qué está haciendo eso? Ah, ya estamos terminando. Pero era muy raro lo que ha pasado ahí. ¿Para de emergencia? ¿Una de las puertas está abierta? ¡Mueve! ¿Algo? ¿Algo? Vale. ¿Eh? Creo que no había nadie más. Este tren, no sé qué, no sé cuánto. Que sí, que le falta un vistazo porque está en la mierda. Ya te he dicho que está haciendo un sonido raro. ¡A tope! ¡Pedazo túnel, loco! Es que no hay una luz aquí, tío. Esto me ha raro mucho. Voy a apretar un botón porque se ha apretado el botón y freno a saco o qué. Ah, pone 24 millas por hora. Que vaya 24 millas por hora ahí. Vale, vale, vale. Me acabo de pillar, tío. Voy a 24 millas por hora. Voy bien. Uy, si iba a ir a más velocidad me voy a la mierda aquí. Ya te lo digo yo. Ah, encima tengo que parar delante. Que imagino que será ya la parte final. Vale, pues llegando. Para ir a ubicación, Ronchester, ¿sabes? Vale, pues queda un kilómetro y medio aún. Me la ciudad, madre mía. Cacíquico ahí. A 30 máximo. Estamos pasando por el 25, qué guay. Mira, hay un submarino. Hay un submarino, eh. Vale, puedo meter un poquito más de caña ya hasta 50. Dale, cañita. Dale, cañita. Piri, piiri, piiri. La última, la última, creo. No lo sé. No estoy seguro. Pero creo que esto va a ser más de media ahora, eh. No me jodas. Digo yo. 23 metros. Empezando a frenar. Freno 2. Freno 3. Si le tengo que frenar un poquito más adelante. Ahí estamos. Leave the train. No. Hay que... Oh, si lo llevas a ver, abro ahí. Hay que escuchar a la... ¿Sabes? Gracias por tu servicio. De nada. Ahora se va solo. ¿Cómo? Ya tenemos... Ya tenemos trenes automáticos. Venga, que te meten. He popleado 36 minutos. En vez de 30 me ha costado 6 minutos de más. Jo. Vaya. Hemos hecho 24 kilómetros. No está mal. Su velocidad. Límite de velocidad. Aquí sí que... A partir de la mitad es cuando mejor lo he hecho. Aquí ha sido la parada. No me jodas. He subido a nivel 5. Madre mía. Pues eso. Pues eso. Os quedéis ya en este juego. Por si os molan los trenes y tal. Ahí lo tenéis. No parece difícil de manejar. Igual depende del tren también. Yo he jugado esto de... De Subter y Speed. Luego está este que es de llevar... De llevar cargas. Este... Es de tormentas o algo así. No estoy seguro. Lo digo por la imagen. Como que es más tormentas y cosas así. Pasará por la nieve. No lo sé. No tengo ni sucede. Pues eso. Si veo que este juego os gusta. Pues igual... Le doy en otro escenario. Un poquito más largo o algo así. No sé. Ya veremos. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen licazo. Comentad que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!